La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy viernes 29 de diciembre, la Iglesia en este día nos presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazo y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, Dios, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban en mirada de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. El Evangelio en este día nos narra las costumbres del pueblo judío y cómo podemos descubrir a Dios en los aconteceres sencillos de la vida diaria. Los ojos de Simeón vivían fijados en el Señor. Seguramente muchas realidades afrontadas, pero su corazón confía y aguarda el consuelo en Dios. Así debemos ser nosotros, no desfallecer ni perder la esperanza, sino fijemos la mirada siempre en Cristo. Vayamos con alegría a la casa de Dios y encontrémonos con Él, allí donde nos espera para servirnos la mesa del amor que es la Eucaristía. Vivamos en la luz, no en las tinieblas. La presencia de Dios en lo cotidiano nos da la vida y la vida en abundancia. Dios nos da siempre más. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó